En cada una de las presentaciones vamos a tener premiaciones especiales porque desde ya vamos a empezar a entregar bandas, ¿ok? Vamos a comenzar pendiente de las barras y escuchar muy bien los nombres. Tenemos como premiación a Mejor Actitud, Popularidad y Amistad, señores. Comenzamos entonces con Mini Mejor Actitud. Ahí están, ahí oye Zapata, entrega la banda. Mini Mejor Actitud es para el Estado... No, la dijeron por acá, el Estado Miranda. Continuamos con la próxima banda especial, Mini Popularidad. A ver, la más popular de estas 16 niñas es... Nos falta una sola banda especial por un mes. Una banda bien significativa. Elegida por ellas mismas porque entre las 16 candidatas eligieron quién se lleva ahorita Mini Amistad. Y Mini Amistad, en esta elección de Mini Venezuela Mundo, es para... Bueno, ella dijo que era el corazón de Venezuela, su estado. ¡Es Huarico! ¡Felicidades! 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 Vamos a ir llamando de antemano a la candidata número uno. A ver, mini amazona, tabaca, así es, ¡Vamos a ir llamando de antemano a la candidata número uno! Gracias a mini amazones, seguimos con la candidata número dos, ¡Azolay! ¡El archo de oro de ti! ¡Cuenta como yo llegué a los dos, y su modo de ser la candidata número uno! ¡En el suco! ¡Azolay! ¡En el suco! 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 ¡Arapuá! ¡Anchez! ¡Cuenta como siete años, y su hobby es ir a el cine, viajar y escuchar música! ¡Viva! con ¡Viva! ¡Ana tiene 8 años y le encanta bailar, cantar y viajar! ¡Ana tiene 8 años y le encanta! ¡Ana tiene 8 años y le encanta ¡Ana tiene 8 años y le encanta! ¡Ana tiene 8 años y le encanta! Y el hueso de todo el mundo Y el hueso de un hueso de la vida Se danza con la vida Suena Lara Y en Ligit y Colmenares y tienes 5 años y me encanta la actitud y tengo aquí en el centro de tu lengua y me encanta la actitud 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y volará! ¡Incidencial! ¡Incidencial! ¡Incidencial número 12! ¡Incidencial en primera! ¡Incidencial en cuatro años! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!